Mi nombre es Elizabeth Doces, junto a Virginia Hermosilla. Somos microemprendedoras de tejidos, hacemos amigurumi, hacemos boina, todo lo que sea a crochet, palillo, a máquina. Gracias a Dios, estamos siempre invitadas, que para nosotros es una gran ayuda. ¿Qué más puedo decir? Tenemos nuestra página por internet, por Face, Cheliqui, la página se llama Cheliqui. Y bueno, gracias a Dios nos ha ido bien. Estamos contentas porque la vez que venimos la gente colabora con nosotros, ya que nos cuesta trabajar, nos cuesta ganarnos el manguito. Es medio difícil, pero lo más importante es que le echamos ganas y seguimos hacia adelante. Muchos saludos para la COPE, que está de aniversario, y gracias por esta oportunidad de hacernos un reportaje. Muchísimas gracias.